Aunque a veces duela Ese miedo a sentir El de perder las rientas El que quiere construir Aunque a veces duela Que eso llegue a existir Que agarres tus cometas Y tu vuelo llega a mí Que pare aquí Que quiera resistir Aunque a veces duela La culpa porque sí La maldita exigencia De ser libre y no sufrir Aunque a veces duela Morirme ahora por ti Que no haya pie a tierra Y tenerte que decir Quédate aquí A muerte ahora hasta el fin Aunque a veces duela Lo que queda es el porqué De tu existencia Lo que hace que esta droga Prisionera Fue con toda la fuerza Su estrategia Y no deje que la piel Se levantará Y la clave en lo más alto En tu cabeza Que ahora reina Y no manda el corazón Aunque a veces duela Aunque a veces duela Aunque a veces duela Ese miedo a vivir Poder perder las cuentas Que consiga destruir Aunque a veces duela Que eso llegue a salir Que eso llegue a salir Que manden tus mareas Y te saquen hasta allí Quédate aquí A muerte ahora hasta el fin Aunque a veces duela Aunque a veces duela Lo que queda es el porqué De tu existencia Lo que hace que esta droga Prisionera Juegue con toda la fuerza Tu estrategia Y no deje que la piel Se levantará Y la clave en lo más alto En tu cabeza Que ahora reina Y no manda el corazón Aunque a veces duela Aunque a veces duela Aunque a veces duela A veces duela